Molecore celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Queremos lograr entornos de trabajos seguros y saludables que contribuyan positivamente a la salud de las personas trabajadoras, así como al progreso de las empresas y la sociedad. Molecore se alinea plenamente con la decisión de la oferencia internacional del trabajo de incluir en los derechos y principios fundamentales del trabajo el derecho a un interno de trabajo seguro y saludable. Queremos reafirmar que la predicción de los grupos laborales es una prioridad de cada día, que involucra a todo el mundo. Y que seguiremos trabajando juntos para conseguir que cada persona regrese a casa como salió. Gracias a todos por vuestra colaboración y feliz Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo.